Con el gas producido por una vaca, lograron alimentar el motor de un auto. Aunque te parezca increíble, investigadores del INTA Castelar recolectan, purifican y comprimen los gases de los bovinos. El combustible sirve tanto para vehículos como para uso domiciliario. Y si bien el trabajo está en etapa experimental, hay que aclararlo, promete ser una alternativa, ¿por qué no?, energética. Estamos acostumbrados a llegar a la estación de servicio cuando el auto lo necesita y decirle al playero que lo llene con nafta, gasoil o en todo caso con Génese. En este caso estamos desplazándonos en un auto que utiliza como combustible el gas que genera este novillo. ¿Lo llenás? En el interior de las tranquilas vaquitas que pastan en el campo, tal vez está una de las alternativas energéticas del futuro. Investigadores del INTA han conseguido tratar los gases producidos por los bovinos, aislar el metano y utilizarlo tanto para uso doméstico como para movilizar un auto. Ya estamos con presión, ahora vamos a pasarlo al gas para que empiece a consumir el gas que tenemos aquí. En este momento el motor está funcionando con este gas. Lo pasaste de nafta a gas. Exacto. De nafta a gas y ahora está alimentándose con el gas que produjo, como vos muy bien decís, el novillo este. Lo que nosotros estamos juntando son los gases que se producen durante el proceso de eructación. O sea que es de la parte del sistema digestivo en la parte anterior. Los bovinos cuando se fermenta el alimento producen en forma continua, cada tres minutos aproximadamente, una bocanada de un eructo que tiene el metano. Este que nosotros estamos conectando. Les presento a Biometana que vive aquí en el centro experimental del INTA Castelar, donde comienza todo, donde se da el primero de algunos pasos que parecen breves pero que son complejos a la vez para producir el gas metano que, por ejemplo, mueve el motor de un auto. Lo que nosotros hacemos es, el gas que se colecta en el interior de los estómagos del bovino, lo que hacemos es exteriorizarlo y de esa manera buscar la posibilidad de obtener energía directamente del animal. O sea que nosotros consideramos al bovino como un biodigestor compacta. Tras una operación sencilla, sin producirle dolor e incomodidad al bovino, en la que le colocan una microcánula que introducen en el rumen, que es parte del sistema digestivo del animal, extraen, con un mecanismo de válvulas unidireccionales inventado por los investigadores, llamado visibomba, los gases que produce la vaca y lo purifican. Con cada vez que él pedalea, lo que está es burbujeando y vamos a ver entonces ahora... ¿Esos gas de la vaca? Esto es gas metano de la vaca, que lo que hicimos fue concentrarlo, haciéndole la extracción del dióxido de carbono, porque es una combinación de dióxido de carbono y metano fundamentalmente. Esta prueba de laboratorio, que resume el trabajo de los científicos sobre el cuerpo del mismo animal, también se desarrolla en un novillo que acumula los gases por sus propios medios, en una mochila flexible atada a su cuerpo. Las emisiones atrapadas en la bolsa atraviesan un proceso en el que se aísla el dióxido de carbono y se concentra el gas metano. Ahora tendremos en esta otra bolsa el gas purificado, que luego, en la próxima etapa, pasaremos a la compresión y después le daremos utilización para ello. Utilizamos esta bici bomba, bastante simpática, para lograr la compresión y comprimir y reducir el volumen del gas obtenido a una presión utilizable a niveles algo más industriales, no tan caseros como la prueba recién que se vio en la vaca con el mecherito al lado. Una vez purificado y comprimido, el gas metano que produce una vaca es exactamente el mismo que sale de las hornallas de nuestras cocinas o el que se utiliza para cargar los tanques de los vehículos que funcionan con GNC. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo le lleva a una vaca producir suficiente cantidad de gas para poner a rodar un auto? Alrededor de una semana de gas de producción, luego de purificado y comprimido, tendríamos para poder cargar un tanque normal en el caso de un vehículo de GNC. ¿Para desplazarnos cuántos kilómetros? Y entre 100 y 140 kilómetros. O sea, necesitaríamos un solo animal produciendo gas durante toda una semana para movilizarnos 100 kilómetros. Exacto, es correcto. La importancia del trabajo sobre este prototipo que desarrollaron los investigadores del INTA Castelar va más allá del surgimiento de una alternativa energética ante la disminución progresiva de combustibles fósiles. El metano es un gas de efecto invernadero que producen naturalmente los bovinos y que contribuye al aumento de la temperatura del planeta, que ya da muestras de cambios sorprendentes. Tomando la República Argentina como un país agropecuario, donde el sector agropecuario representa nada más y nada menos que el 44% de las emisiones totales, según el resultado del último inventario del año 2000, y la ganadería es responsable del 30% de las emisiones totales. Bueno, nos cansamos de admirar el trabajo de los científicos del INTA, pero a ver, nos dan carne, leche, ahora, combustible, pobre vaca, ¿no? Usamos hasta todo lo que sobra de la vaca también. Sí, seguramente, y hay que aclarar algo, ¿no? Sí, a ver, porque todos los chistes que podíamos hacer sobre este tema ya los hicimos en redacción esta tarde. Sí, sí, sí. ¿Qué gases se usan? El del eructo. El provechito, ¿no? Exacto, el provechito. No el gas de que sale la... No, la fluencia. No, exactamente. Bueno, es mucho más que un provechito, parece. No, es que hay un dato sobre la vaca que ahora te lo vamos a contar. ¿Cómo nació esto de casualidad? Bueno, es algo increíble, ¿no? Porque en el año 1996, cuando este grupo de investigadores del INTA se propone en el marco de investigación de cómo impacta la ganadería en el país y en el mundo, a lo que es el calentamiento global, al cambio climático, a alguien se le ocurre decir, y bueno, está bien, y si probamos con los gases de los bovinos de las vacas, tratar de calentar la pava para cebarnos los mates, y bueno, vamos a hacerlo. Y empezó en algo que se transforma, que parecía un chiste, sabiendo que un 25% de lo que produce de los gases en el rumen, que es parte del sistema digestivo de la vaca, es metano, si se llega a comprimir al 95%, tenemos lo que produce un mechero en nuestra casa, ¿no? Aclaramos que a la vaca no le hace nada, ¿sí? Porque parece alguna imagen impresionable, pero vamos a ver cuál es el método para que entiendas de qué se trata mientras vemos al hombre pedaleando. Sí, el proceso, tres pasos simples para resumirlo. La vaca contiene en el rumen, que es parte del sistema digestivo que recién explicábamos, diferentes gases, entre ellos el metano. Lo que se hace por la misma propulsión del sistema digestivo es aislar todos esos gases a una mochila, a una bolsa flexible, en lo que sería la parte superior, en el lomo de la vaca. Una vez que se aísla ese gas en la bolsa, se purifica a través de unos químicos, con un sistema muy rudimentario, ¿no? Porque estamos en etapa de prototipo. Con una bicicleta fija para hacer ejercicio, se purifica el gas y se aísla el metano de un 25% y se lleva después a un 95% y se comprime en una garrafa, que es la misma garrafa que veíamos en el informe, que pone en marcha a un auto. Qué increíble, realmente increíble. A ver, ¿se necesita más energía para generar este tipo de energía alternativa? En el caso de la vaca, no, a diferencia de otros biocombustibles. ¿Por qué? Porque la vaca tiene una temperatura interna de 38 grados y medio. En otros biocombustibles tenés que calentar externamente lo que está fermentando, por eso es que se habla de un biodigestor con patas, y de esta forma se puede lograr tener un combustible totalmente ecológico. De acá, Mar del Plata, ¿cuántas vacas necesito? Esa es la pregunta, para ir en el auto. A ver, ¿algunos detalles? Fíjense, una vaca adulta produce 1300 litros de gas por día, no quiere decir que sean todos de metano. Claro. 1300 litros de gas por día, y si hacemos esta comparación, el 25% es de gas metano y lo tenemos que llevar al 95% para que sea utilizable. Siete días de producción alcanzan para recorrer 100 kilómetros en auto. Siete días, o sea, una vaca siete días son 100 kilómetros. 100 kilómetros en auto, bueno, para Mar del Plata son 400 kilómetros, imagínate. Es un mes. Es más o menos, una sola vaca. Una sola vaca. Después, un día de producción alimenta durante 24 horas una heladera de 100 litros de capacidad a una temperatura de conservación de entre 2 y 8 grados. Es decir, esto es ideal para la persona que no tiene acceso a gas, por ejemplo en el medio del campo, tiene una vaca lechera. No estamos hablando de una vaca que va a terminar en el matadero, ¿no? Esto es claro. No es una vaca cualquiera. No es una vaca cualquiera, ¿no? Totalmente. Y de esta forma poder autoabastecer lo que es el consumo domiciliario. A ver, ese gas metano que los científicos del INTA logran transformar en energía, ¿cómo afecta el efecto invernadero en la Argentina? Preparate, ¿cómo contaminan las vacas? Aunque no lo puedas creer, mucho. Datos de las Naciones Unidas. Se calcula que en el mundo hay 1.350 millones de cabezas de ganado que contaminan 18%, es el total de las emisiones de gas, del total, el 18% en el mundo. En la Argentina hay 50 millones de cabezas de ganado, últimas estadísticas del INTA. De esas 50 millones de cabezas, el total de emisiones de gases de efecto invernadero alcanza al 30%, más que cualquier otra industria. Por eso así impacta la ganadería en nuestro país y también en el mundo con otras estadísticas. Bueno, aquí una solución. Totalmente.